Hace un mes más o menos nos enteramos que habíamos clasificado a un mundial universitario de deportes de playa. En realidad nos enteramos porque tuvimos que ir a un clasificatorio en Buenos Aires. Y bueno, la verdad, este mundial, de lo que sabemos, se va a hacer en septiembre, del primero al ocho, en Río de Janeiro, Brasil. Y bueno, la verdad que nosotros poder competir en lo que es la disciplina de Beach Volley, que es una actividad que venimos haciendo hace nueve años, es muy gratificante porque, bueno, es poder decir vale la pena todo el esfuerzo y la dedicación que le venimos metiendo hace tanto tiempo. ¿Y cómo es esto de ser reconocidas mundialmente? O sea, ¿van a competir con gente de todo el mundo? Bueno, la verdad que es impactante, llegan muchas nuevas sensaciones y es la primera vez que vamos a poder representar al país. Así que son muchísimas emociones, muy lindas. Se siente también la depresión, los nervios, pero es muy lindo el apoyo de toda la gente y sentir que todos tiran para adelante y que quieran que vos cumplas tu sueño, porque la verdad que es eso, un sueño que venimos buscando hace muchísimo tiempo. Y bueno, que se te dé, la verdad que es hermoso. No quedan palabras para describirlo. Este sueño necesita ayuda, necesita acompañamiento. Exacto, y bastante, porque más allá de todo el apoyo que la gente pueda brindarnos con el cariño y la comprensión para poder viajar, porque bueno, es una etapa autofinanciada, y la FISU, que es la organización que organiza este evento, es europea, así que nos están pidiendo para poder participar una cantidad de 1.200 cada una, eso en un término de dos cuotas. Ya hoy tenemos que entregar la primera parte, y la segunda parte de acá dentro de un mes, el 10 de julio, tenemos que entregar la otra mitad de esos 1.200 euros. Y bueno, el tema también de los pasajes a Río de Janeiro, también depende de nosotras, así que bueno, en un total más o menos para llevarlo a pesos argentinos son unos 5 millones, así que bueno, y sale del mismo bolsillo, así que sí, necesitaríamos muchísima ayuda. A vos, en tu caso personal, ¿cómo te sentís esto de representar al país en otra parte del mundo? Bueno, también agregando lo que decía Juli, son muchas emociones, por un lado sí bastantes nervios, porque es la primera vez que se nos da llegar a una instancia tan grande, pero por otro la verdad que me pone muy feliz, y más que nada que sea con Juli, porque siempre fue lo que hicimos, desde chiquitas que hacemos bolis, desde los 7 bolis de salón, y desde los 12 bolis de playa, así que por fin se nos da esta oportunidad de representar a la Argentina, y en especial a nuestra universidad, es un logro muy especial para nosotras, y estamos dispuestas a hacer lo que sea necesario para poder participar. Para quienes no las conocen, ¿qué relación hay entre ustedes? Bueno, somos gemelas, nos dicen mellis porque la verdad que dicen que decir gemes queda raro, pero la verdad que somos desde chiquitas muy unidas, así que es como que nos han anotado todas las cosas que hemos hecho juntas, así que yo creo que no hay una persona que me conozca mejor que Juli, así que la verdad que sea con ella, es como muy especial para mí, porque creo que nos miramos y nos entendemos, y obviamente hay peleas como todos hermanos, pero la verdad que es una relación muy especial. ¿Cómo se están preparando para el encuentro en particular? Bueno, siempre hemos tratado de tener todo integrado, desde todos los aspectos psicológicos, en este momento cada una va a su psicóloga particular, hemos también hecho trabajos de coaching, pero ya hace un tiempo que no los hacemos, después en la parte nutricional también trabajamos con un nutri de acá del Centro 11, y cada una tiene su plan específico, porque bueno, más allá de que seamos gemelas, tenemos distintos, cada persona es distinta, después también nos estamos preparando en la parte física, dos veces vamos al gimnasio, porque por ahí más veces se nos complica por el tema del trabajo y de la universidad, y bueno, justamente hoy arrancamos de nuevo a entrenar en la parte de la arena, para ya poder estar plenamente en septiembre con todas las pilas. Por último, ¿por qué la gente tiene que colaborar económicamente con ustedes? ¿Por qué les dirían que necesitan su ayuda? Bueno, la verdad que siempre obviamente no es obligarlo, sino al que quiera y pueda, sin ningún compromiso poder ayudarnos, se lo vamos a agradecer siempre, la verdad que fue un sueño desde que somos chicas, que dijimos, o por lo menos de mi lado, creo que también del de Juli, fue quiero representar a la selección desde alguna forma, y bueno, creo que la gente que nos conoce ve el esfuerzo que hacemos todos los días para poder hacer lo que nos gusta y hacerlo de la mejor manera posible.